Hola, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una navegación sencilla en Flash a través de ActionScript 2.0 Lo que quiero lograr a través de esta navegación es que me muestre una información moviendo los objetos de adentro hacia afuera verticalmente Entonces lo que tengo aquí actualmente en la película son diferentes objetos que están separados y actualmente no conforman ningún símbolo Los cuales están esparcidos a través de esta escena En esta parte superior tengo tres botones y en la parte inferior tengo diferentes objetos Lo que voy a hacer a continuación es que cada uno de estos objetos los voy a agrupar convirtiéndolos en clip de película Es decir, voy a tomar los elementos que hacen parte de esta información, quienes somos, suponiendo que esta va a ser una página sencilla para una empresa Y los voy a convertir en un clip de película haciendo clic derecho yéndome a donde dice convertir en símbolo Y aquí en este cuadro le voy a colocar el nombre que le voy a dar para ser almacenado en biblioteca Entonces le voy a decir que esto se llama quienes Va a ser un clip de película y muy, pero muy importante, que el punto de registro esté en la esquina superior izquierda Le doy a aceptar Voy con el siguiente objeto, le digo que este fondo, este texto, este botón, esta imagen y este otro botón hace parte de este objeto de aquí Entonces le voy a dar clic derecho, convertir en símbolo, también puedo presionar F8 Y esto se va a llamar portafolio Es un clip de película, punto de registro, esquina superior izquierda, le doy a aceptar Voy con el siguiente objeto Selecciono estos tres elementos Convertir a símbolo Esto se va a llamar contacto Aceptar Listo Entonces, para que estos elementos puedan ser detectados por el Axon Script deben de poseer nombres de instancia Recuerden que los nombres de distancia son los nombres que le colocamos a los símbolos que se encuentran dentro de una escena Por lo tanto, voy a tomar este símbolo de aquí y lo voy a colocar de nombre de instancia MC Quienes Utilizo el prefijo MC Para recordar que esto es un moviclip Voy con el siguiente símbolo Voy a decir que esto se llama MC portafolio Y el último se va a llamar MC contacto De igual manera necesito colocarle nombres de instancia a los botones para que también puedan ser reconocidos en el Axon Script Entonces, esta vez voy a utilizar el prefijo B en lugar de MC para aludir que esto es un botón De quienes De quienes De portafolio Y De De Contacto Listo Estos 6 elementos ya poseen nombres de instancia Lo que voy a hacer a continuación es que voy a empezar a programar en el Axon Script Para que estos objetos puedan tener un movimiento Les recuerdo que en el tutorial pasado les había hablado de las transiciones que se hacen en Axon Script 2.0 Con la ayuda de los Twins Entonces, es importante utilizar estas dos líneas Ya las tengo escritas previamente Si ustedes quieren saber más de esto Los que no han visto el video anterior Pueden Mirar la descripción de este video Y ahí van a encontrar la información donde pueden encontrar el video anterior Entonces, lo primero que voy a hacer es que Si bien se dan cuenta Estos objetos están en posiciones diferentes Es decir Este movie clip se encuentra a la izquierda Este se encuentra en la posición que realmente quiero Y este se encuentra a la derecha de la película Lo que voy a hacer es que A través de Action Script Voy a posicionar estos tres elementos en un mismo lugar Para ello Necesito tomar un punto de referencia Como este objeto es el que se encuentra en el punto final que realmente quiero utilizar Lo voy a seleccionar Y voy a mirar la información de posición y tamaño Aquí puedo ver fácilmente que la posición X de este objeto es 40 Y la posición Y es 230 Entonces Con la ayuda del Action Script Sobre el fotograma Le voy a decir Que el MC Quien es Es decir El movie clip que tiene Dicho nombre Su posición X Va a ser igual A 40 De igual manera MC quien es Su posición Y Y Va a ser igual A 230 Procedo con los siguientes movie clips Solamente Por seguridad He copiado la línea Voy a cambiar simplemente los nombres Listo Si pruebo la película en este momento Me voy a dar cuenta que los tres elementos Están exactamente en la misma posición Ya no están ubicados ni a la izquierda ni a la derecha Los tres movie clips se encuentran en la misma posición Ahora Lo que voy a hacer a continuación es establecer algunas variables Las variables Las variables Se utilizan para poder Reemplazar números Por palabras De esa manera es mucho más fácil Poder recordar una posición O un número A través de una palabra Entonces Esto representa muchas ventajas Las cuales les explicaré después Voy a establecer una variable Que se va a llamar fuera Y va a ser El número 700 Voy a establecer otra variable Que se va a llamar dentro Y esta va a tener el número 230 Estas variables las voy a utilizar Para una posición Y Es decir Que estos objetos Los clips de película Los voy a mover verticalmente De adentro Hacia afuera Es decir Desde 230 en Y Que es la posición en la que actualmente se encuentran Hasta fuera Que es 700 pixeles Es decir Más o menos Sería algo como Esta posición Aproximadamente Es decir Necesito rotar el objeto De adentro hacia afuera Entonces Voy a utilizar otra variable Que se va a llamar Tiempo Voy a colocarle por ahora El número 1 Esto les voy a explicar Para que Estableciendo esas variables En la parte superior De la línea de códigos Ya puedo empezar a usarlas Con las líneas inferiores Es decir Ustedes no pueden colocar Una variable En la parte inferior De su línea de código Porque el programa va leyendo De arriba hacia abajo Si no encuentra una variable En el momento que esta es citada Entonces no la va a No la va a utilizar Porque no la ha leído primero Necesita leerla primero Entonces las variables Van en la parte superior Ahora si Le voy a decir al botón Quienes Recuerden que ese fue el nombre Que le coloque De instancia A dicho objeto Ve quienes Le voy a decir que OnRelease O sea Al momento de soltar ese botón Va a cumplir con una función La cual va a ser La siguiente Yo necesito Que al momento de presionar Ese botón El me haga Una transición Del objeto Que se llama MC quienes Esa transición La va a hacer Utilizando La propiedad Y Es decir El eje vertical Va a ser una interpolación Nueva movimiento Regular Con una aceleración Hacia afuera Y va a mover A MC quienes Desde donde se encuentre O sea Desde su posición Y Que tenga en ese momento Hasta Dentro Este movimiento Lo va a hacer En un segundo En este caso No voy a escribir El número 1 Porque Lo voy a reemplazar Por la palabra Tiempo Es decir Que Todos los objetos Se van a mover En tiempo Y tiempo Es igual a 1 Más adelante Cuando ya yo tenga Escrito Todas las líneas Yo simplemente Puedo reemplazar Este número De aquí Y donde está La palabra Tiempo Se va a reemplazar Por dicho número Entonces Esa es una de las Ventajas de las variables Porque ustedes Pueden reemplazarlas Más adelante Y no cambiar Uno por uno Voy a decir Que esto es verdadero Es decir Que este tiempo Es igual a segundos Para este mismo Botón Voy a decirle Que Los objetos MC Portafolio También van a llevar Una interpolación De movimiento En Y Con un regular Easy out Desde MC Portafolio Y Hacia afuera Es decir Necesito Que este Moviclip Salga De la escena Lo voy a hacer En tiempo True Ok Esto es Porque Si el Moviclip Portafolio Se encuentra Actualmente En escena Y yo deseo Activar A B Quienes Entonces Necesito Que este Moviclip Salga Para Que MC Quienes Entre Esta misma Opción La voy a copiar En la parte Inferior Solamente Que voy a Cambiar La palabra MC Portafolio Por MC Contacto Es decir También necesito Que contacto Salga De la escena Estas son Las tres Funciones Principales Que va a tener El objeto Quienes Voy a copiar Estas funciones En la parte Inferior Dos veces Para los Otros dos Botones Obviamente Tengo que Cambiar Estos nombres Es decir Que aquí Va a ser Botón Portafolio Y este Va a ser Botón Contacto Entonces Que quiero Que al momento De presionar Portafolio Sea el Moviclip Portafolio El que Entre a la escena Y los otros Dos que Salgan Es decir Que aquí En MC Quienes Donde dice Dentro Debo escribir Fuera Y a MC Portafolio Debo escribirle Dentro Ese es El Moviclip Que quiero Que entre En el Último Botón Donde dice Contacto Es exactamente Lo mismo Pero en este Caso El que va a Entrar Va a ser El MC Contacto Si empiezo Ahora mismo La película Voy a dar Cuenta Que al momento De empezar Los tres Moviclips Van a estar Adentro Necesito Que los tres Moviclips Empiecen Desde afuera Entonces Voy a tomar Estas opciones De aquí Y Las voy A cortar Y las voy A pegar Debajo De las Variables Para poder Decirle Que la Posición Y De cada Uno De estos Objetos Va a ser Afuera Afuera Y fuera Si vuelvo A exportar La película Me voy A dar Cuenta Que ninguno De los Tres Moviclips Se encuentra Actualmente En escena Porque todos Están En la Posición Fuera Es decir En Y700 Ahora Si yo Presiono El primer Botón Que se me Seguienes Va a aparecer En la Escena Puedo Presionar Ahora mismo Portafolio Y es el Que va a aparecer A continuación Luego Presionar Contacto Y es el Que va a aparecer Sucesivamente Puedo También Cambiar Por ejemplo El valor De tiempo Por Digamos Que tres Segundos O sea Tres Esto Es segundos Entonces Ya El movimiento No se va a llevar A cabo En un segundo Sino en tres Entonces Aquí se ve Un poco más Lento Porque La interpolación Toma mucho Más tiempo Listo Con eso Hemos realizado Una Página web Podríamos hacer Una página web Muy sencilla Con una navegación Bastante simple Que solamente Se basa En unos cuantos Códigos Muy sencillos Como los que están Viendo a continuación Este archivo Se los voy a colocar En la descripción Del video También les voy a colocar El link Del video anterior Donde les explico Detalladamente En que consisten Las transiciones A través de ActionScript 2 Como Opción adicional Les voy a decir De que manera Ustedes pueden Activar Objetos Que estén Dentro De cada uno De esos Muy clips Con la línea De Acciones Principal Por ejemplo Necesito Que esta Galería Funcione De manera De que Si yo presiono Este botón Me va a mostrar La imagen Siguiente Y si presiono Este me va a mostrar La imagen Anterior Entonces Para ello Voy a entrar A este Moviclip Y aquí Encuentro Los tres objetos Separados De manera tal Que voy a Hacer algo parecido Con cada uno De estos elementos Es decir A este botón Le voy a colocar Un nombre De instancia El cual va a ser V Atrás Este va a ser B Adelante Y este El centro Va a ser Galería Salgo a la línea De tiempo Principal Abro el cuadro De acciones Y finalmente Voy a escribir Lo siguiente Le voy a decir A Flash Que dentro Del MC Portafolio Se encuentra Un botón Que se llama Ve atrás Y este botón Al momento De ser Soltado Va a cumplir La siguiente Función Esta función Es Que el objeto Que está Dentro De MC Portafolio Y que se llama Galería Va a ir Al fotograma Anterior Ok Ahora Voy a hacer Lo mismo Para el siguiente Botón MC Portafolio El botón Llamado Ve adelante On release Va a cumplir Una función La cual va a ser Que en ese Portafolio El objeto Llamado Galería Va a ir Al Next frame O sea Al fotograma Siguiente Ahora Pruebo la película Me voy a Portafolio Y ahí Está funcionando Les recuerdo Que Este objeto Es una Es otro Movie clip El cual Tiene tres Fotogramas Con un stop Al inicio Y en cada Fotograma Hay una imagen Diferente Esto también Está explicado En Otro tutorial Del cual También les voy a Agregar el link En la descripción Del video Para que ustedes Lo puedan ver Con mayor detalle Y puedan entender Exactamente Cómo funciona Entonces Aquí tenemos Ya una Lo que podría ser Una página web Muy sencilla Con una navegación Simple Un tanto atractiva Y que se puede Lograr fácilmente A través de ActionScript 2.0 Un tanto atractiva Un tanto atractiva